Al pasar los días Olvidas lo bello de la vida Olvidas el deseo que un día te mantuvo aquí Descubrí un mundo más allá Del odio y el rencor En el que el amor es indispensable como el aire La sonrisa sincera es la belleza de la tierra La música que te inspira a amar Tus sueños gritando tras la reja de tus ojos Los espejos donde miras libertad El amor que jamás olvidarás Tu cambio que se une al miedo en un mismo suspirar Tus ojos tan puros como el reflejo de la mar Es la música que nos invita a soñar Ah, 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 ah No, 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 no... El amor que jamás olvidarás Tu canto que segura el mío en un mismo suspirar Tus ojos tan puros como el reflejo de la bar Es la música que nos invita a soñar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Llamar Los cielos suben la casa Once together Jaguar sacó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.